El abuelo nos contó que fue en 1939, cuando Alemania ocupó Polonia, Jaime y Rud decidieron escaparse del pueblo. Este sábado a las 16 horas continúa el ciclo de documentales DOCA en la televisión pública afeguina. En esta ocasión presentamos CEF. CEF nació en un campo de prisioneros de la isla de Rodas en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Psicoanalista y aprendiz de mago busca el modo de contarle a los nietos su historia en un Buenos Aires en la que confluyen las vidas de otros inmigrantes. Sábado, 16 horas, por la TV Pública Afeguina.